Los sistemas federales, por definición, de lo que se trata es que cada Estado miembro de una federación sea responsable. Aquí hemos creado una casta de políticos autonómicos que son todos irresponsables, porque las campañas electorales lo único que hacen es prometer infraestructuras, hospitales, carreteras, pantanos, agua, educación, sanidad, todo gratis. No le piden nada a los ciudadanos a cambio. ¿Por qué? Porque saben que de una u otra manera se lo va a transferir el Estado. España se desmorona y los partidos políticos tienen la culpa de ello. Así lo manifiesta el economista y presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, en su último libro, El desmoronamiento de España. Hoy, a las entrevistas sobre economía de periodista digital, Alberto Recarte nos acompaña para hablar de su libro y de la verdadera situación económica en la que nos encontramos. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, Teresa. Usted asegura que España está al borde de la suspensión de pagos. ¿Tiene culpa de ello el Gobierno? España ha estado al borde de la suspensión de pagos desde 2007 en cuatro ocasiones. Las dos últimas en 2010, la última en el mes de mayo, la penúltima en el mes de mayo, la última entre los meses de junio y julio aproximadamente. En este momento la situación es de calma. Yo creo que es una calma que puede durar bastantes meses, siempre que el Gobierno cumpla con el objetivo marcado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional de cumplir los objetivos de déficit. Si esos se cumplen, yo creo que hemos entrado en una fase de calma en los mercados. Ahora bien, sí, no crecemos lo que el Gobierno dice. Si los ingresos fiscales no crecen, y están creciendo muchísimo, y el programa del Gobierno es que crezcan enormemente desde aquí hasta 2013, estamos hablando de más de 56.000 millones de euros, es lo que yo he calculado, que tiene que ingresar de más en relación con lo que ingresó en 2009 para cumplir el objetivo de déficit. Y un recorte de gastos de más de 50.000 millones de euros. Si eso no se cumpliera por alguna razón, o porque la economía no creciera, o porque los ingresos por cualquier razón no crecieran al mismo ritmo que en los años anteriores, o lo que se había previsto, o los gastos, concretamente los de las autonomías, no se controlaran adecuadamente, España volvería a estar en una situación de riesgo. Las primas que habría que pagar por colocar la deuda exterior española serían, exterior de todos, privada y pública, serían enormes, y España volvería a estar otra vez en una situación de, digamos, de riesgo de suspensión, tal y como ha ocurrido durante cuatro veces en los últimos años. En ese sentido, es culpa del Gobierno. Lo de este año de 2010, todo es culpa del Gobierno, no los años anteriores, las otras dos crisis de liquidez, la de 2007 y la de 2008, no son culpa del Gobierno. La de 2010, las dos son culpa del Gobierno, que se había empecinado en manifestar por boca de su presidente de Gobierno, que no había que hacer ninguna reforma, que España estaba bien y que no era necesario tomar ninguna medida extraordinaria, eso hasta el mes de mayo. Cuando le avisan de la Unión Europea que es posible que pasado el fin de semana la deuda española no se renovara, Rodríguez Zapatero no tiene más remedio que intervenir. Usted en su libro, en el desmoronamiento de España, habla de la Constitución. ¿Usted cree necesario, para seguir adelante, que es necesario reformar la Constitución española? Por supuesto que sí, yo creo que es lo que es inconcebible, yo creo que es probablemente de los pocos países que con una Constitución hecha en un momento de auténtica crisis, una Constitución hecha para pasar de la dictadura a la democracia, por tanto, una Constitución que en muchos aspectos era claramente provisional, que no se haya reformado prácticamente en absoluto en todos estos años, excepto para permitir el voto de los residentes extranjeros en España en las municipales y autonómicas. O municipales, solo, no recuerdo exactamente ahora. Que no se haya reformado absolutamente nada es una barbaridad, porque España ha cambiado muchísimo como país, y sobre todo se ha desarrollado la Constitución de una forma no prevista, concretamente en el tema de control de los partidos, control del poder judicial, desarrollo de las autonomías, interpretación sesgada y equivocada, desde mi punto de vista, del Tribunal Constitucional, controlado a su vez por los partidos políticos. Es imprescindible, desde mi punto de vista, una reforma constitucional. Y una de las decisiones que han tomado es que para qué vamos a hacer nosotros una reforma constitucional si lo único que vamos a hacer es perder poder ahora que tenemos el poder absoluto. Habla del Partido Popular y dice que el Partido Popular es un partido populista. Entonces, mi pregunta es, ¿es populista como la Venezuela de Chávez? No tanto. No tanto, ¿no? Digo yo que el Partido Popular es populista en el sentido europeo y es de partidos que solo se ocupan de ganar las elecciones, anunciando políticas o defendiendo políticas que durante muchos años han sido financiables, porque había una capacidad de endeudamiento del Estado y, por tanto, aparentemente, eso se podía soportar. El partido, antes del mes de mayo, eran populistas el Partido Socialista, más que nadie, nadie más populista que Zapatero y el Partido Popular. Después del mes de mayo, el gobierno de Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a tomar medidas como la de rebajar los sueldos de los funcionarios, controlar las pensiones, recortar el gasto público, recortar las inversiones. Y la respuesta del PP ha sido no, 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 no y no a todo. Y lo que yo habría esperado del Partido Popular era que hiciera esa crítica, que es perfectamente lógico que la hubiera hecho y que hubiera aportado alguna idea o alguna directriz respecto a por dónde recortar el gasto público. Lo único que ha dicho el Partido Popular es recorte de ministerios, recorte de asesores, recorte de ayuda al exterior, todo eso es correcto. Pero eso, al final, estamos hablando probablemente de un recorte de gasto y no subida de impuestos. Estamos hablando en total de un recorte de gasto del orden de 3.000 millones de euros, todo lo más. El gobierno ha abordado ya un recorte del gasto del orden de 20.000 millones de euros, básicamente infraestructuras, porque es lo único que podía hacer este gobierno, porque todo lo tiene transferido. Por no querer olvidarse del pasado de una vez y por defender políticas sensatas, el PP hoy lo que está haciendo es defender políticas populistas de gasto público que le dan un rédito electoral, por lo menos en las encuestas, enorme, pero que yo creo que no tiene en cuenta los intereses de España. De hecho, la verdad que en su libro usted es bastante crítico con las autonomías. Dice que eso lo piden, que son bastante chantajistas y son muy derrochadoras. No, bastante no, totalmente chantajistas. Entonces, bueno, usted da una solución en la que, por ser un poco coloquial, sería como que las propias autonomías se gestionen su dinero. No, no, se gestionen su dinero no. Entonces, me gustaría que explicase un poco esa solución que da. Claro, es que hay que explicar que cuando hablamos de que la autonomía tal hace este gasto o hace otro o deja de hacerlo, aproximadamente el 90% de todo el dinero que se gasta en las autonomías son o transferencias directas de la Administración Central o tributos cedidos públicos de la Administración Central que los recaudan las propias autonomías. Tributos propios, solo hay unos pocos tributos que es aproximadamente el 10% de los ingresos. O sea, que las autonomías, ¿de dónde sacan el dinero? Son, por supuesto, exclusivamente forzando la máquina y extrayendo lo que pueden en función de su peso político de la Administración Central. Son absolutamente irresponsables. Yo lo que propongo es, no se puede dar marcha atrás en el modelo autonómico. Es un modelo que se llama autonómico, por no llamarlo federal desde el principio, pero con una característica diferencial respecto a los sistemas federales. Los sistemas federales, por definición, de lo que se trata es que cada Estado miembro de una federación sea responsable. Aquí hemos creado una casta de políticos autonómicos que son todos irresponsables porque en las campañas electorales lo único que hacen es prometer infraestructuras, hospitales, carreteras, pantanos, agua, educación, sanidad, todo gratis. No le piden nada a los ciudadanos a cambio. ¿Por qué? Porque saben que de una u otra manera se lo va a transferir el Estado. Y aquellas competencias en las que es obligatorio que haya una igualdad entre todos los españoles, como son por ejemplo la educación y la sanidad, que vuelvan al Estado. Y que sea el Estado el que garantice la igualdad absoluta entre todos los españoles. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Iranzo y le pregunté también por las pensiones. Y entonces él me dijo, yo tengo 30 años, y él me dijo, usted cobrará una pensión el día de mañana, por supuesto, pero yo no sé decirle cuánto. Entonces me gustaría, si usted me puede dar su visión para eso, para la gente joven un poco, que todavía estamos dentro del mercado laboral, ¿qué futuro nos espera con el sistema de pensiones? Si es necesario privatizarles, como dicen algunos, o bueno, ¿cómo se va a llegar? De las reformas yo creo que la más importante ciertamente es la de, es no tanto el calcular la pensión en función de toda la vida laboral, que debería hacerse también, sino el retrasar la edad de jubilación. Dos años de retraso en la edad de jubilación significa que uno pagaría esas cotizaciones sociales, directas o indirectas que paga cada persona, cada uno de nosotros, pagaríamos un 5% más a lo largo de toda nuestra vida, pero después recibiríamos, nosotros son nuestras viudas o viudos, después un 14 menos a lo largo de nuestra vida. O sea, la suma de un 19% individualmente de menor gasto para la seguridad social, eso sí es cuantitativamente importante. Yo creo que es la única manera de asegurar que va a haber pensiones en el futuro. ¿Se va a poder mantener la cuantía de las pensiones? Yo creo que se van a mantener siempre las pensiones. Por definición, un sistema público de pensiones no quiebra. Por definición, un sistema de pensiones público, hecho como se está haciendo en España y en la mayor parte de los otros países, tenderá a pagar pensiones más bajas de las que se están consiguiendo en este momento a partir de la jubilación. Y lo que es absurdo es que el único sistema de pensiones sea el público. Las Naciones Unidas hace mucho que dicen, hace falta tres patas. Uno el sistema público, otro el privado y otro de las empresas. En España se ha sustituido, tradicionalmente, se ha complementado el sistema de pensiones público con el patrimonio que significa la propiedad de una vivienda. Y yo creo que por eso en España la situación de una parte sustancial de los jubilados es sustancialmente mejor que la de otros países, porque en otros países solo una minoría o un 40 o un 50% de la población es dueño de su propia vivienda. Aquí, de entre los jubilados, una gran mayoría son dueños de su propia vivienda. Bueno, ese esquema ha saltado en pedazos, entre otras cosas, con la integración en el euro, con el movimiento de precios en las viviendas, con la subida del coste de la vida, con lo caro que es el euro para las familias más humildes o más pobres. Y por eso este es un tema que es más importante hoy de lo que era hace 10 años o de lo que lo era hace 15 años, porque ese esquema tradicional de una vivienda, por un lado, más la pensión pública, por otro, probablemente no sostenible. Ha hablado también ahora mismo de la zona euro y en su libro también aborda el tema del euro. ¿Usted cree que como esto siga así terminará desapareciendo el euro? Me da la impresión de que el euro como moneda única para la Europa monetaria, no la Unión Europea, no estoy hablando de la Unión Europea, que es lo mejor que nos ha pasado a los europeos en 100 años. Estoy hablando solo de la Unión Monetaria. Yo creo que la Unión Monetaria, yo creo que se va a demostrar que es un fracaso. Yo creo que ya se ha demostrado que es un fracaso, porque no ha evitado ninguno de los problemas que supuestamente tenía que haber evitado. El euro ahora mismo está creando problemas en la Europa rica y en la Europa pobre. Por eso yo creo que el euro se ha transformado en el primer problema de la economía de la Europa monetaria y yo no creo que vaya a terminar bien el experimento. ¿Cómo está hablando? ¿Usted podría predecir? Entre 5 y 10 años, no menos ciertamente. Yo creo que no, porque yo creo que en 2012 habrá otra renegociación con Grecia y siempre que mientras tanto no haya ningún problema en otro país periférico. Yo creo que a pesar de todos los griegos, que son teóricamente los irlandeses, que son los que peor van a estar, no van a tener un problema, pero el problema se puede plantear en Portugal, se puede plantear sobre todo en España, si el gobierno que gane las elecciones en 2012 no toma las decisiones que hay que tomar. Este gobierno ha tomado las decisiones precisas para llegar a las elecciones de 2012 diciendo he cumplido, estoy en el 6% de déficit. Bueno, al día siguiente a las elecciones hay que tomar decisiones para recortar o más ingresos públicos o menos gasto público, por lo menos para otros 30.000 millones de euros. Y la única forma de hacerlo es controlando el gasto de las autonomías. Y el gasto de las autonomías es, además de todo aquello que han crecido donde no deben, servicios sociales, educación y sanidad. Y ya me gustaría a mí a ver qué partido se atreve a tomar esas decisiones. Por eso digo que el PP es populista, porque con las cosas que está diciendo, ¿cómo va a decir al día siguiente? Lo que le iba a preguntar, si usted ve al Partido Popular, si por lo que se hagan a las elecciones, capacitado para hacer todas esas reformas. Bueno, los partidos tienen efectivamente, y es lo que internamente dice, va, no te preocupes, una cosa es lo que nosotros decimos, la campaña electoral y otra cosa es lo que habrá que hacer. Si cuando lleguemos, nos encontramos, diremos, hemos levantado las alfombras, estaba todo mucho peor, no tenemos más remedio que dar un giro de 180 grados como hizo Zapatero. Bueno, yo me niego a aceptar ese razonamiento, aunque se haya aplicado una y otra vez. Y bueno, ya para finalizar hay una pregunta que le tengo que hacer a Alberto, que es una duda, ¿por qué su libro critica un poco al rey? Bueno, porque yo creo que el rey tenía un papel constitucional que no ha cumplido estrictamente a partir del año 82, es decir, a partir del golpe de Estado, yo creo que hasta el rey es el artífice de la transición, gracias a él se pudo hacer una transición pacífica, gracias a él, a pesar de todos los problemas con la dimisión de Adolfo Suárez, él fue el que en definitiva paró el golpe en el año 81 y yo creo que eso, los españoles le estaremos eternamente agradecidos por esas dos decisiones. A partir de ahí yo creo que el rey dejó de cumplir el mandato constitucional que le obliga a tutelar el funcionamiento de las instituciones, él tenía un papel ahí que hacer y dejó de hacerlo. Probablemente dejó de hacerlo por no tener un conflicto con un PSOE que era absolutamente mayoritario, que era el PSOE, que en palabras de Alfonso Guerra era el representante de que en España se había muerto Montesquieu, que era solo un poder que era el que representaba al Partido Socialista. Yo creo que esa dejación al final ha ido privando de contenido a una parte del papel del rey que tenía que moderar el funcionamiento de las instituciones, son palabras estrictas que dice la Constitución, y ha dado tiempo a que el Tribunal Constitucional, que está absolutamente politizado, reinterpretara la Constitución también respecto al papel del rey hasta el punto de privarle de cualquier contenido. Gracias. 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 Gracias.